Aprovechar las tecnologías digitales como vehículos de transformación de las herramientas de aprendizaje se ha vuelto una prioridad. En estos momentos de cuarentena, un cómpas como el de tecnologías para aprender cobra una importancia mucho mayor, porque a través de las tecnologías digitales es que la sociedad y la economía más o menos puede mantener su curso. Esta nueva política nacional es un trabajo articulado entre el MINTIC, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación y Computadores para Educar. Estamos entregando un tiempo récord, más de 77.000 computadores portátiles nuevos a 637 sedes educativas distribuidas en 263 municipios del país. Así se promueve la innovación en las regiones y los estudiantes desarrollan nuevas competencias que les permiten afrontar los retos del siglo XXI. Invito a los secretarios de Educación y a los directivos docentes a que faciliten a sus estudiantes estas herramientas con el compromiso que sean cuidadas y devueltas al final de esta crisis. Todos podemos contribuir. Estas herramientas tecnológicas, digitales y tecnológicas, es lo que le va a permitir al país ser cada vez más competitivo, porque forman parte de la Cuarta Revolución Industrial.